Yotuberos, acá tenemos un vídeo común y corriente y le vamos a poner una música con Camtasia 8. Para poner este vídeo y el audio dentro de Camtasia pulsamos la pestaña importar media, destacamos el vídeo y el audio y pulsamos en abrir y aparece en esta ventana. Pulsamos sobre el vídeo y lo arrastramos a la primera línea de tiempo y también aparece en la ventana principal, echamos a andar el vídeo y vemos que se ve bien y volvemos a detener el vídeo. Para eliminar el audio original del vídeo pulsamos sobre él y se ha destacado en azul, pulsamos sobre la pestaña audio y presionamos silencio y el audio que contenía el vídeo ha desaparecido. Damos un clic sobre el tema musical y lo ponemos en la segunda línea de tiempo y como este audio es más largo que el vídeo ponemos el cursor donde termina el vídeo. Nos aseguramos que el audio esté destacado en azul, pulsamos sobre la herramienta dividir y el tema musical se ha partido en dos. Estando destacada la parte sobrante del tema musical pulsamos sobre la tecla suprimir y desaparece. El cursor lo ponemos al inicio, echamos a andar el vídeo que ahora aparece con un tema musical y se ve bien y volvemos a detener el vídeo. Para guardar el vídeo damos un clic en la pestaña producir y compartir, nuevamente producir y compartir, buscamos y pulsamos sobre configuración personalizada y damos un clic en siguiente. Destacamos el formato window media vídeo que es el más conocido de todos, pulsamos en siguiente, 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 en la pestaña nombre ponemos mi primer vídeo editado. Desde esta pestaña he configurado fantasía para que guarde el vídeo en el escritorio y damos un clic en finalizar. Después de un par de minutos más menos el vídeo editado aparecerá en esta carpeta e inmediatamente el vídeo aparece en la pantalla de su ordenador. Como usted puede ver es muy fácil de editar vídeo con Camtasia 8 o más si usted sigue paso a paso este tutorial. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos vídeos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo reducir los vídeos sin que pierdan calidad y este link para aprender cómo se hace para cortar una parte no deseada de un vídeo casero y este link para aprender cómo transformar una parte de un vídeo en un gif con Camtasia 8 y este link para aprender cómo poner un efecto de espejo en un vídeo con Camtasia 8.